¡Vámonos! 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 Carmen le toca a Marina, ¿no? ¡Hate the way I feel tonight! ¡And I know I hate you in my life! ¡Yes, I hate the way I feel inside! ¡And I promise to make a sacrifice! ¡And I promise to make a sacrifice! ¡I feel like I am! ¡Una menos, sí! ¡Ah, no! Ahora tiene que ir. Tiene que ir a la palabra. ¡Suscríbete al canal!